Saludar Saludamos a Carlitos Smerkin. ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué tal a los calcaños, a Elisabetta y a Federico? Es un placer estar con ustedes hoy en una emisión interesante porque lo que está pasando en Francia es digno de transmitir. ¿Pudiste escuchar algo de lo que dijo Don Alfredo? Si no, ya te doy el aire para que te salude a Don Alfredo Calcaño. Don Alfredo, ya estamos en conexión. Por supuesto que escuché a Don Alfredo y a Alfredo Junior. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Solo que hay un dato que lo voy a, digamos, actualizar, que la cuota de rechazo de Macron en este momento es de 79%. Lo acabo de ver en las estadísticas que mostraron en la televisión. Hay solo 21% de franceses que está a favor de Macron y 23% que está a favor de la primera ministra. Te doy para que te salude, Don Alfredo. Sí, que me salude, por favor. Es un placer. Don Alfredo, saludamos a Carlitos Smerkin ahí en París. Bienvenido al laberinto y esperamos sus consideraciones sobre la situación de Francia, que llega acá bastante desfigurada. Bueno, trataré de explicar lo mejor posible lo que está sucediendo aquí desde hace tres meses y la batalla contra el proyecto de reforma de las pensiones de Macron no es un movimiento de protesta más, sino que tiene que ver con una crisis política social y yo incluso diría civilizatoria. Y esto porque concentra este proyecto injusto presentado de una manera maquiavélicamente mentirosa, después voy a dar elementos para confirmar lo que estoy diciendo, sintetiza la bronca que la gente fue acumulando, una sensación de que el gobierno no tiene en cuenta lo que vive, lo que siente día a día los franceses desde la pandemia, con la guerra de Ucrania y ahora con la enorme inflación que está sufriendo la mayoría de los franceses cuando va al supermercado o a cualquier tipo, o al mercado mismo, a lugares donde están proliferando, lugares donde hay bolsas de comida, donde se ven colas, no solamente de la gente del barrio, sino que hay estudiantes que están yendo cada vez más a estas bolsas de comida. Los 17 millones de jubilados que hay en Francia, 10% están por debajo del umbral de pobreza que se sitúa en los 1.080 euros. El salario mínimo neto en Francia es de 1.320 euros. La media de lo que percibe un jubilado está entre 800 y 900 euros. No se puede vivir con ese dinero. Entonces, esta reforma que alarga de 62 a 64 años para tener una jubilación completa, que a esto hay que sumarle que hay que haber cotizado 43 años, hace que todo el mundo, todo el mundo, hay 70% de franceses que están contra esta reforma y 95% de trabajadoras y trabajadores que están en contra de esta reforma. Así que estamos en una situación, diría yo, de fin de reino, con la aplicación de este decreto, que no es un decreto, en realidad es el artículo 49,3 de la Constitución de Charles de Gaulle de 1958, que permite al Ejecutivo parar el debate parlamentario, que no se vote el proyecto presentado por el gobierno y imponerlo directamente. Esto ha generado una bronca tal, ayer a las 3 de la tarde, cuando la primera ministra, Elizabeth Born, tuvo que gritar frente a la cantidad de diputados que se pararon, incluso con carteles, que están totalmente prohibidos, cantando la marselleza. Finalmente, en ese momento, había gente reunida frente a la Asamblea Nacional, en la Plaza de la Concordo, comenzaron a gritar incluso revolución. Así que había muchos jóvenes, incluso mi hijo salió para allá, tuvo que al final volver a su casa porque la policía reprimió con gases y con agua. Así que estamos en este momento en una situación de crisis política a apenas 10 meses del segundo mandato de Macron, que es el último, ya no puede presentarse. Estos son los primeros elementos que quería poner en el tapete. En este momento hay tres zonas del periférico que están bloqueadas por camiones de la CGT. Varios sindicatos... Ahí se perdió un poquito... Los exámenes para pasar el bachillerato. Anoche hubo incendios en muchas ciudades de Francia, las basuras, las 9.200 toneladas de basura que hay en París en las calles. Gracias a la huelga de los recolectores de hace más de 10 días, que ahora los están requisando a pedido del ministro del Interior, Darmanar, se incendiaron basuras, se incendiaron coches, hay una bronca... Y todas estas movilizaciones en distintos lugares, el gobierno las llama movilizaciones salvajes porque nadie pidió permiso. Y esto se va a repetir. Para el miércoles que viene, los ocho sindicatos que siguen unidos en la intersindical llaman... Ya se sabe que las refinerías... Ya hay una que ya está bloqueada. Cuando se bloquean las refinerías empieza a haber escasez de gasolina. Hay huelgas de transporte que han continuado toda esta semana en diferentes grados. Y, bueno, yo pienso que la situación de Macron se ha debilitado. Ahora, esta imposición del proyecto de jubilaciones a través del artículo 49.3, ¿qué implica? Que la oposición puede depositar una moción de censura. ¿Qué es una moción de censura? Es parte del juego de la Constitución de la Quinta República. Cuando se impone una ley a través del 49.3, la oposición presenta una moción de censura. Tiene que tener la mayoría para que esta moción sea aprobada. Yo estuve haciendo números y hace una semana me parecía totalmente imposible que pase. Pero, en este momento, según mis cuentas, faltarían entre 15 y 20 diputados de la... la moción de censura presentada por un grupo independiente de 20 diputados podría pasar. La Francia insumisa retiró la suya. Quiere decir que la va a votar a esta proposición interpartidaria que propone este grupo centrista independiente que se llama LIOT, que son las siglas del grupo y Marine Le Pen también presenta una por seguridad. ¿Qué pasa si se vota la moción de censura? El gobierno cae. Si el gobierno cae, Macron tiene dos alternativas. Renuncia a un nuevo gobierno. O bien, disuelve la Asamblea Nacional. Si disuelve la Asamblea Nacional, hay elecciones nuevamente. Ese es el panorama actual de la situación en Francia. Excelente la síntesis, Carlitos. Iba pensando en hacerte preguntas, pero iba respondiendo cada una de las alternativas que se podían dar. Le paso el micrófono a Alfredo Calcaño, hijo. Alfredo. Sí, sí. Bueno, muy buenas tardes allá. ¿Qué tal? Hola. Bueno, bienvenido a este laberinto y a este lío global en el que estamos. Así es. A ver, mi pregunta es por qué Macron se metió en este... O sea, estaba mirando algo de los números de la reforma de septiembre del año pasado, o sea, algo reciente, que dice que el sistema jubilatorio no está en déficit. Tiene en 2021 o en 2022 un pequeño superávit. Entonces, me dice, bueno, qué tan necesaria era esta reforma de esta movida de Macron. Excelente pregunta, Alfredo. Efectivamente, el COR, el organismo este que acabas de mencionar, calculó que en 2030 el déficit serían de 13 mil millones de euros, es decir, 0,4% del PBI francés. Eso se puede resolver fácilmente sin alargar de 62 a 64 años la jubilación. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, simplemente aumentando los salarios, equiparando los salarios entre los hombres y las mujeres, cuya diferencia es de 24,4%, incluso en la función pública existe esa diferencia. Se puede tasar a los multimillonarios que en Francia hay 42 billonarios cuyo patrimonio es de 544 mil millones de euros. Se puede, por ejemplo, sacar una parte de los 207 mil millones de euros de ayuda pública sin contrapartida a las empresas para compensar y equilibrar el sistema de pensiones. Hay otras más propuestas, ¿no? Pero mi idea es la siguiente. Macron está obsesionado con el tema de la reforma jubilatoria incluso cuando era, desde el 2015, cuando era ministro de Economía de François Blanc. En su programa de 2017, en su primera campaña electoral, él proponía una reforma de las jubilaciones, pero muy distinta a esta. Es decir, que él quería hacer una reforma universal sin tocar, y él lo dice perfectamente en cualquier discurso o se puede encontrar en internet, él dice, no voy a tocar la edad jubilatoria, no la voy a alargar. El problema es que vino la pandemia, esa reforma la dejó de lado y sale con esta nueva reforma. ¿Por qué? Porque quiere demostrar que quiere restablecer las arcas del Estado francés que tiene una deuda casi equivalente al PBI que es de 2.700 mil millones de euros. Pero claro, es un... para quedar bien con Bruselas sobre todo, ¿no? Diciendo, yo estoy tratando de equilibrar las cuentas, bajar la deuda, que es una de las mayores de Europa. Entonces, creo que esa es una de las razones. ¿Cuál es? Es un despropósito porque esos 13.000 millones de euros comparado con todas las cifras que acabo de dar son... es irrisorio, ¿no? Esa es una explicación. Aparte, presentó la reforma de una manera mentirosa, tratando de decir que era imperativo hacerlo ya cuando la gente está... La gente quiere que se ocupen de ellos, que les resuelvan los problemas y no que el gobierno encima los machaque con esta historia. Entonces, una reforma injusta, mal presentada y mentirosa cuando durante varias semanas decían que ningún jubilado iba a recibir menos de 1.200 euros cuando en realidad fue deschabado por un diputado socialista que dice que vio cómo funcionaba la propuesta y que en realidad esos 1.200 se iban a hacer... Se ha metido en una situación muy complicada, metió a todo el mundo en una situación muy complicada porque ahora entramos en un periodo de incertidumbre total. No se sabe qué va a pasar el lunes con la moción de censura. Hay gente que propone un referéndum de iniciativa compartida, se llama, donde se puede hacer un referéndum contra la reforma. Si hay 185 diputados y senadores que hacen la propuesta al Consejo Constitucional hay que juntar más de 4 millones de firmas y con eso se hace un referéndum para saber si la gente quiere soportar este tipo de proyectos de eso. Bueno, Alfredo. Sí, es muy interesante, o sea, hay una parte entonces de empecinamiento personal de Macron que quería hacer entonces alguna reforma sin que esta fuera realmente dispensable y recuerdo y recuerdo que en la versión anterior que tenía lo que quería era introducir una parte de capitalización, o sea, de llevar a que los trabajadores de mayores ingresos cotizaran parte de su de su ahorro previsional a través de compañías privadas y creo que tenía incorporado a BlackRock, digamos, a algunos de los grandes tiburones de las finanzas mundiales entre los que elaboraban esta propuesta, que bueno, es una parte de la historia y la otra es lo que mencionaba Carlos respecto de Bruselas, o sea, cómo la Unión Europea se mete dentro de las decisiones de los países y genera una crisis para la democracia de esos países. Me parece que son dos de los puntos que levantó Carlos que hay que pensar realmente hacia adelante, cómo se maneja. Así es, así es. Lo interesante es que, a ver, ¿se acuerdan del episodio de los chalecos amarillos en diciembre de 2018, ¿no? Empezó un año y medio después de la primera presidencia de Macron? Hubo 200.000 personas en la calle, mucha violencia en toda Francia y la consigna era que se vayan todos, era muy antipolítica, había una mezcla de gente sobre todo en la periferia que no votaba o que algunos votaban al PEN, otros votaban a la izquierda, pero no había una dirección precisa, no había una organización ni programática, aunque sí se rescataban algunas consignas como el RIP, ¿no? El referéndum de iniciativa compartida, había un pedido de mayor democracia, de mejorar la vida de la gente y todo eso empezó porque había aumentado la gasolina. Estamos en otra situación diferente, primero pasaron apenas 10 meses desde que asumió nuevamente Macron con la nueva primera ministra, que se desvivieron para decir que nunca iban a aplicar o que preferían no aplicar el famoso artículo 49 de 3. Ahora estamos en una situación interesante ¿por qué? Porque hay una unidad sindical que no se ha roto durante tres meses. Hay una cantidad de diputados de izquierda logrado gracias a la iniciativa de Jean-Luc Mélenchon justo después de las presidenciales y que en 13 días lograron crear la ANUPES la nueva Unión Popular Ecológica y Social donde está el Partido Comunista están los Ecologistas está el Partido Socialista y está la Francia Sumisa que tiene la mayoría de diputados tiene 74 diputados en la precedente legislatura había nada más que 17 bueno esto es un elemento importante porque hay una dirección política hay una dirección sindical por ahora se mantienen unidos y eso presagia tal vez que este movimiento pueda triunfar acá de lo que se trata es que Macron retire su proyecto las luchas lo dirán ya nos quedan pocos minutos Carlitos de Merkin le doy el micrófono le hago el pase a don Alfredo para que salude y si quiere hacer alguna pregunta ya para ir cerrando don Alfredo bueno yo le iba a preguntar exactamente lo que acaba de decir iba a preguntarle si había condiciones para que se arme una coalición que pueda gobernar ese es otro ese es otro tema para gobernar ahí estamos con serias dificultades yo no no veo a la izquierda gobernando con con Marine Le Pen ni con los republicanos así que esa es una muy buena pregunta la la historia dirá solamente podemos prever algo en la medida en que se disuelva la asamblea nacional y haya elecciones lo que pasa es que hasta ahora todo el mundo piensa todas las encuestas dan a Marine Le Pen como favorita hay que saber que Marine Le Pen estuvo agazapada durante todo este proceso no decía nada sus diputados se portaban bien y lo único no se sabe lo que piensa del proyecto no se sabe está en contra pero lo único que dijo es que si la eligen a ella en el 2027 va a abolir esta ley así que estamos en una situación de incertidumbre muy importante vamos a ver cómo sigue y cómo salimos de este laberinto y la verdad que era la pregunta que yo tenía pero como es un gran periodista un gran comunicador fue respondiendo casi leyendo lo que nosotros teníamos pensado para para preguntar yo quería saber si la salida que se planteaba era por derecha o por izquierda y creo que bien queda respondido con con tu última intervención te queremos saludar y agradecer tu presencia carlitos porque nos sirve para comprender esta realidad de francia que te digo la verdad viendo los noticieros y todo lo demás si no se le dedica un tiempo como este y con el nivel de los compañeros calcaño es muy difícil este que podamos comprender en parte aunque sea y vos nos has abierto un montón de posibilidades que no no teníamos en la cabeza porque la comunicación llega de esa manera los saludamos don Alfredo se despide usted y lo despide a Carlitos bueno muy contento por la aclaración que significó este este diálogo y esperando que se repita muchas gracias don Alfredo gracias a Pecone la verdad que fue un placer me permite a mí también estructurar todo lo que sé todo lo que pienso todo lo que leo para concentrarlo en una misión que permite justamente desarrollar no solamente con buenas preguntas sino un tiempo necesario para explicar algo tan complejo muchas gracias por existir querido Néstor y sin que un periodista interrumpa por su ansiedad que es muy grande Alfredo tu saludo bueno este también quisiera agradecer esta esta ocasión ¿no? esta de una charla tan interesante este y tan esclarecedora viniendo desde el lugar de los hechos y bueno ojalá también podamos repetir este 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 diálogo tal vez para comentar algún desarrollo positivo como fruto de estas movilizaciones populares y esta unificación de la izquierda que a veces es tan difícil de conseguir Carlitos Smerkin muchísimas gracias será hasta la próxima nos estamos yendo gracias y saludos a él y que tuve el gusto de conocerlo aquí cuando fue embajador en París a ver si me organizas una con él la próxima como no si lo tenemos de viaje cuando vuelva seguramente haremos un encuentro muchísimas gracias hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.